Buenas noches, estamos y caballeros, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a ustedes a ustedes Hoy es hoy en esta noche, estamos festejando, un bautizo compadre Ayer se nos va a pasar un poquito, y así es de esta manera, de la banda ¡Ahhh! 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 Más que ganamos dos, con soledad hemos sido, y al menos que canta un barrio, de tricuante y de bendito. Nosotros no trabajamos, pero yo no he sentido, alguien que no se le ganará, porque también es bendito. Pero no, porque el perro, que siempre está muy volvido. Más que ganamos dos. Más que ganamos dos. Más que ganamos dos, con soledad hemos sido, y al menos que canta un barrio, de tricuante y de bendito. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!